El hilo acuático que autoridades y restauranteros creían que ya había sido retirado de Playa Varadero en la isla de Ixtapa. Este jueves reapareció, no en la misma cantidad que el pasado martes, pero en esta ocasión logró expandirse hasta Playa Coachalalate, por lo que de nueva cuenta se movilizaron para sacar la planta del balneario. La mañana de este jueves, restauranteros, meseros y demás prestadores de servicio de Playa Coachalalate se organizaron para sacar la flora. De acuerdo a información de la restaurantera Rebeca Faría Salazar, el lirio llegó pero en menor cantidad en comparación con lo que se vivió en Playa Varadero, por lo que a ellos les tomó un menor tiempo retirar la planta, sin embargo se hizo la misma dinámica de trasladarla en embarcaciones a Playa Linda para que la llevaran al basurero municipal. El día de hoy, muy temprana hora, nos avisaron que había en Playa Coachalalate, por lo cual pues nos dirigimos, madrugamos a mover, obviamente no en la misma cantidad, menor cantidad, pero al final de cuentas se ensucia el agua. Entonces, pues hicimos equipo con el personal, nosotros los propietarios, las lanchas y en casi una hora se limpió lo que es ese lirio. Lo que sí desconocemos es de dónde llegó. Tenemos que ver qué pasa para que no nos vaya a pasar otra vez en los siguientes días, ya que dependemos del turismo y el turismo pues viene a disfrutar de nuestras playas y pues tenemos que tenerlas limpias para que ellos puedan disfrutarlas. En entrevista, Faría Salazar dijo que ahora la incógnita de los restauranteros que desde el pasado martes han estado en labor de retirar la planta es que no saben de dónde proviene todo el lirio. En ese sentido, los lugareños consideran que viene desde el río Balsas, brazo de agua que divide el estado de Guerrero con Michoacán, pero hasta el momento no lo tienen confirmado pero saben que no viene de Pantla, Barra de Potosí u otra laguna cerca. Este medio se puso en contacto con el líder de los pescadores de Petacalco municipio de la Unión, Gilberto Barrera Reyes por la cercanía que hay con el río Balsas, a quien se le cuestionó sobre la presencia del lirio acuático o pato en la zona y mencionó que hay toneladas, lo que refuerza la teoría de los restauranteros de la isla de Ixtapa que proviene de ese lugar, pero hasta el momento no se ha confirmado dicha información. Por otra parte, en Playa Varadero otra vez se volvió a presentar el fenómeno, por lo que por tercer día consecutivo se realizaron actividades para limpiar junto al personal de servicios públicos. De acuerdo a información otorgada por el titular de dicha dependencia, David Luna Bravo, en los tres días de labores se han retirado 149 toneladas de lirio acuático de la isla de Ixtapa. Sí, sí, llegó otra vez este lirio, no sabemos de dónde la verdad, pero estamos con ganas de que ya sea lo último. Esperamos que así sea y si no, pues no nos queda de otra más que prepararnos para seguir limpiando en caso de que llegara a regresar un poco más. Elliot Patiño, Meganoticias.